Héctor Castro Santana, más conocido como Ertico, el abogado del diablo. Echesada, el de la tijera, lo estaba reportando. Nosotros hablamos de este tema hace un tiempo atrás, pero de nuevo lo estamos refrescando porque después que salió la noticia de que Ana de Armas se estaba acodeando y estaba cenando con Lourdes Dávalos. Estos son los nuevos testaferros. Esta es la continuidad más peligrosa que tiene el régimen. Los tienen preparados, viajan el mundo, manejan una gran fortuna. Déjame leerte exactamente lo que estaba compartiendo Echesada. Dice exactamente hace unos años que inicialmente laboró en el prestigioso bufete madrileño de CCC Launfier, pero que ya tiene su propio equipo legal que cuida y defiende los intereses de la familia dictatorial en Europa. Nieto del hermano mayor de Fidel y Raúl es el representante legal en España y otros países de Europa, Asia, en el Medio Oriente y el Caribe, de firmas como Habanos S.A., Cubarrón S.A., entre otras que anualmente le reportan millones de euros al régimen de la Habana. Por supuesto, su tajada incluida, la que le sirve para darse una vida de príncipe de las monarquías de los países donde vacacionan. Además, es el encargado de contrataciones de agrupaciones musicales, artistas e intelectuales de la isla y de Miami que trabajan y actúan en España. Aquí está el verdadero bloqueo. Aquí está el verdadero problema. Mientras a ustedes lo siguen apretando, lo tienen en apagón, sin agua, pasando hambre y miseria, ellos se dan una vida de lujos. Pero lo que vas a escuchar a continuación está mucho, pero mucho más fuerte. Escucha, un nuevo decreto va a obligar a los nuevos negocios allá en Cuba, a todos los que vayan a empezar por primera vez un nuevo emprendimiento allá en Cuba, que tienen que tener obligatoriamente paneles solares. Sí, como acabas de escuchar, vas a abrir un negocio en Cuba, obligado. Tienes que comprar paneles solares, según ellos, para que no te conectes y que entonces contribuyas al desarrollo energético en Cuba. Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional es imposible seguir asimilando cargas, que por supuesto que es lo que van a recrudecer la situación del servicio a la población. Por tanto, todo el que nazca como inversión tiene que nacer con su fuente renovable de energía. ¿Qué pasa con los actores económicos que ya hoy existen? Bueno, estos actores económicos tienen que realizar planes, tienen que realizar programas para la inserción de fuentes renovables de energía en un periodo de 23 a 5 años. Tienen que ser capaces de instalar esta fuente. Como todos saben, los paneles solares es lo que más hoy está en todo el país extendido. Es una manera de poder utilizar esta fuente renovable de energía, pero sí hay la necesidad de lograr pasar de ese consumo de combustible fósil a fuentes alternativas. Ellos son el verdadero bloqueo. Ellos te dicen qué equipos electrodomésticos tú puedes entrar a tu país. Porque según ellos, el equipo electrodoméstico de momento puede afectar al sistema electronegético, que tiene mucho consumo, como si tú ya no pagaras el servicio de electricidad en Cuba. Esa es otra manera de estafarte dinero, de quitarte tu dinero. ¿Por qué? Porque si quieres hacer un negocio, tienes que comprarle los paneles solares, que bien caros están. Pero si tú pensabas de que esto era algo extremista, bueno, estás bien equivocado. Ponme la foto cómo en Nicaragua se inauguró el Centro de Desarrollo de la Moringa, Fidel Castro. Un proyecto dedicado a la investigación, producción y promoción de esta planta. Como lo estás escuchando, en Nicaragua ya llegó la Moringa. Ustedes recordarán quién fue los precursores de la Moringa en Cuba. Sí, fue Fidel Castro, pero fue la familia de Brian Infante, el acere pensante, por si no lo sabes, los que ayudaron a Fidel a hacer ese proyecto. Los que financiaban y lavan el dinero de la dictadura a través de varias fincas que tienen por allá por Cuba. Sí, sí, ese que tú ves por ahí con el pañuelo blanco, el acere moringa, le decimos el acere moringa porque la familia junto con otro campesino fueron los que inventaron el proyecto este. No hay carne para el pueblo, lo que hay es moringueta. Y hablando de invento y hablando de delincuente, el ministro de alimenticia, de la industria alimenticia en Cuba, dice de que el plan es volver al pan de 80 gramos. Pero qué pasa? Que el barco se perdió. Ustedes saben de que el pan pesaba antes 80 gramos. Supuestamente tenía que pesar 80 gramos y después por decreto pesa ahora 60 gramos. Dice de que el plan es, tú sabes, volverlo a subir y hacer un poquitico más grande porque el pan es el pan. El ministro en la mesa redonda diciendo de que no se ha podido cumplir porque imagínate el barco se perdió, el barco no llega, que si el oleaje, que si lo paran por allá, que si el bloqueo. Porque no disponemos de los financiamientos o no disponemos como ahora del buque oportunamente que llegue para poder buscar la continuidad. Y era un propósito, una indicación del presidente retornar lo más rápido posible al pan de 80 gramos. Nosotros no hemos renunciado. Lo que la falta de continuidad no nos ha permitido cumplir la sindicación que nosotros tenemos. Pero el pan no llegó para quedarse a 60 gramos. Y nosotros sabemos lo que representa el pan y todo lo que tienen que hacer. Dime algo. Si el ministro te está hablando que ni un pan de 80 gramos le pueden garantizar al pueblo, imagínate si van a resolver el caos que hay en Cuba. En cualquier esquina del mundo entero hay una persona haciendo pan. Normal, un particular haciendo pan. Ellos ni eso pueden producir. Es muy importante que ustedes entiendan de que en la unión está el poder. De que ustedes tienen que localizar a todos los chibatones del barrio para que cuando el pueblo salga para la calle los controlen, los neutralicen. Que voy a poner lo que le hicieron a la casa del Jabao. Un chibatón de Pepe Arriba, carretera Palmira en Cienfuegos. El ADP haciendo acciones contundentes. Miren lo que le hicieron a la casa de este chibatón. Observa. Los chibatones de Pepe Arriba, carreter, Sentido de Pepe Arriba. Un chibatón de Pepe Arriba, carreter, y abrón. Famí, cari, 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 cari. hypótese, cari, 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 cari. quítame el audio son acciones lo que se necesita no más para palabreo la noche invita, muy importante estás en apagón la noche invita no tienes agua no hay desayuno para tu hijo no hay leche para tu hijo no hay pañales el techo se te está cayendo, como están los mosquitos la peste, el hambre, la suciedad la insalubridad la asquerosidad de los basureros identifica a tu represor hazle llegar un regalito se lo merecen, lo han hecho muy bien extremadamente bien su trabajo lo hacen muy bien que es acabar contigo, que estás esperando eh eh ... hum... chau Gracias.